La obra del artista italiano Amedeo Modigliani desembarca en la Tate Modern de Londres, una gran retrospectiva desde sus memorables desnudos hasta una recreación de su estudio en realidad virtual. Modigliani, como se ha llamado la muestra, recorre en 11 salas y más de 100 obras, la trayectoria del pintor y escultor desde sus inicios en Livorno hasta su madurez y muerte prematura en París, con sólo 35 años. Muchas de las obras es la primera vez que llegan al Reino Unido, en una exposición que podrá visitarse desde el 23 de noviembre hasta el 2 de abril de 2018 y que agrupa a 12 de los desnudos más reconocibles y propios del artista. Desnudos que, según los organizadores, son un reflejo de la escena en el París de principios del siglo XX, donde las mujeres empezaban a ser más independientes y una modelo podía cobrar 5 francos la hora por posar para un artista, el doble que una trabajadora de una fábrica. Aunque se codeó con creadores de vanguardia como Cezanne o Picasso, a Medeo Modigliani siguió siempre su propio camino, pegado al arte figurativo, que le convirtió en uno de los artistas más destacados del siglo pasado.